El que fuera uno de los productores más poderosos de Hollywood de las últimas tres décadas apareció en punto de las 7 y 30 de la mañana, vestido con chaleco y blazer y abrazando unos documentos y libros para reportarse ante el precinto número uno de Manhattan. Ahí se le tomaron las huellas digitales y se realizaron otros procesos en vísperas a su aparición ante un juez de la Corte Suprema de Distrito, donde se alista su caso. Al padre de cinco hijos, de 66 años, se le acusa de violación en primer y tercer grados y de un acto sexual criminal. Suscríbete a nuestro boletín Las víctimas son la aspirante a actriz Lucía Evans quien asegura que Weinstein la obligó a practicarle sexo oral. La segunda es la actriz de sangre española Paz de la Huerta, quien asegura que en 2010 el empresario la violó en dos ocasiones. Los reportes de la conducta sexual de tipo predatorio que Weinstein ejerció sobre decenas de mujeres explotó hace siete meses cuando el diario The New York Times y la revista The New Yorker publicaron los recuentos de las primeras víctimas. Eso abrió la puerta para que estrellas de Hollywood de la talla de Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Lupita Nyong'o y la mexicana Salma Hayek denunciaran al productor. El artículo dio pie al movimiento.